Músculo pectoral y tenemos la glándula mamaria, una glándula exocrina, compuesta fundamentalmente por tejido graso, como ven ahí, esas bolitas amarillas, y los acinos, que son los glúbulos rojos. Estos acinos tienen conductos que van a llevar hacia el pezón, los conductos lácteos, y forman finalmente los conductos galactíferos, y terminan el pezón excretando la secreción de estos acinos, que en todo caso producen leche. ¿No? Recordar que la mamá se puede ver en incidencia, así como ven ustedes, lateral, y también en plano cráneo caudal. Recuerden que debajo de la mamá también hay plano graso. ¿Ya? Mírenlo bien, porque todo eso vamos a representarlo en la mamografía. Entonces, dice que la mamá debe tener de 15 a 20 lóbulos dispuestos como rayos de una rueda alrededor del pezón. Como ven ustedes, acá está el pezón. Esto es una incidencia frontal. Vemos el pezón acá y los lóbulos de los acinos mamarios dispuestos. Pero estos lóbulos no están solos, están con tejido graso. ¿No? Cada lóbulo está formado por diversos lobulillos individuales. Los lobulillos se disponen formando grupos de alveolos más pequeños. Los alveolos son los sacos rojitos que veíamos. Estos sacos son los alveolos. Los alveolos forman dos grupos de alveolos más pequeños que están interconectados y drenan a canalículos individuales. Cada canalículo se dilata en una pequeña ampolla y termina en un fino orificio en la superficie del pezón. Esa dilatación que hacen los conductos es los conductos galactóforos. Podemos ver aquí. A ver, voy a llevar esto para acá arriba. Entonces, tenemos acá los lóbulos, los que forman los acinos. Y estos acinos forman los lóbulos y después están en forma radiada hacia el pezón. Entre ellos el tejido graso. Acá estamos el pezón. Y el pezón es un conjunto de canalículos, los conductos galactíferos. Y alrededor tenemos la aereola, que es un tejido epidérmico con bastante melanina. La aereola. También tenemos que la glándula mamaria es sujetada por los ligamentos de Cooper, ligamentos suspensores de Cooper, que sujeta la glándula hacia el tejido subcutáneo, hacia la grasa, hacia la piel. ¿Qué más tenemos? La piel. Y tenemos la región axilar. Muy bien, hemos visto la anatomía de la mama. ¿Qué técnicas de imágenes tenemos para evaluar mama? Tenemos la mamografía con sus tres tipos. El analógico, que prácticamente está pasando de época. Pero todavía tenemos algunos analógicos todavía en algunos lugares. El mamografía digital, que está en todo su apogeo. Y últimamente, lo que ha llegado es la tomosíntesis. Tomo, o sea, cortes, también igual de, parecioso a la mamografía, pero cortes finos. Ya cortes igual que el tomógrafo. Entonces, los tres utilizan rayos X. También tenemos otra técnica de imágenes que es la ecografía. La galactografía, indicada para algunos casos. Y la resonancia, también indicada para algunos casos. Esas son las técnicas de imágenes para hablar mama. La mamografía. Tenemos acá un mamógrafo anológico. La mamografía es un estudio de rayos X de la mama. Las incidencias son dos, principalmente. Una cráneo caudal y una medio oblicuolateral. Al paciente le ponemos así, cráneo caudal. De arriba hacia abajo. Comprimimos la mama. Este es el chasis. Y este es la paleta compresora. Ya. Tratamos de que no haya, este, superposición de imagen. Comprimimos lo máximo que se puede. Por supuesto que es un poco molestoso, pero dura unos segundos. Y acá está el tubo de rayos X acá arriba. Ya. Es una cráneo caudal. Y una medio oblicuolateral. La paciente mete la axíl acá. De tal manera que sale el músculo pectoral. En una media forma, medio oblicuolateral. Ya. Entonces, son dos incidencias principales. Entonces, la densidad mamaria, que vamos a representar por los rayos X, refleja el componente del tejido mamario. A ver, veamos. ¿Qué es radio opaco? Radio opaco es medio blanco, ¿no es cierto? El epitelio y el estroma mamario producen mayor atenuación de los rayos X. Por lo tanto, se ven más blancos. ¿Qué es la grasa? Comparándolo con la grasa. Por lo que se observará, radio opaco. Densidad agua. El epitelio y los lobulillos, los lóbulos. El asino mamario es densidad agua, radio opaco. En la mamografía, mientras que la grasa se vio oscura, o sea, radio lucia. Esa fósica tendrá más. ¿Qué es la grasa? La mamá de gris y la pósica tendrá más mayor acúmulo de grasa. Una mujer joven tendrá mayor acúmulo de estroma. Por lo tanto, la mujer joven tendrá la mamá más radiopaca y la mujer mayor más radiolúcida. Acá vemos. Veamos acá. Muy bien, esta es una mamografía. Esta es la densidad que va a dar el tejido mamá, el tejido que compone la mamá. Este es el músculo pectoral, músculo radiopaco. Aquí tenemos el estroma mamario, el asino mamario y de la grasa radiolúcida negra. Acá dicen los nódulos, los lóbulos tienen una densidad más radiopaca. Hay líneas que representan quizás vasos, vasos, conductos, son radiopacos. El tejido fibrótico es radiopaco, mientras que el tejido adiposo es radiolúcido, más negro. Entonces, ¿qué cantidad de tejido fibroglandular tiene este paciente? Poco. Miren, este tejido fibroglandular. La mayor parte es tejido de densidad grasa. Bastante infiltración grasa en esta glándula mamaria. Entonces, así se forma la imagen mamaria, por los rayos X y la atenuación que hace el tejido en la mama. Recordar que la incidencia lateral debe incluir el músculo pectoral. La incidencia lateral debe incluir la grasa infraglandular. El mamógrafo analógico que ya está pasando, está siendo reemplazado por el mamógrafo digital. Los componentes principales del mamógrafo, de cualquier mamógrafo, es esto, ¿no? Esta es la mesa que tenemos aquí y ahí se pone un chasis. Y por encima tenemos una rejilla antidifusora del rayos X. Aquí se coloca la glándula mamaria y aquí tenemos la placa de compresión. Por encima tenemos el tubo de rayos X aquí que sale y un cono para evitar la dispersión de los rayos X y se concentren hacia la mama. Aquí el ánodo es de virilio, por eso es que es una buena calidad de rayos X. Recordar que cuando hicimos las primeras clases en rayos X, el ánodo era de tuxteno. En este caso es de virilio. Las ventajas del mamógrafo analógico es de bajo costo. Es el apartado más documento usado en nuestro medio porque todavía en algunos lugares no llega el mamógrafo digital. El estudio es accesible para la población por el bajo costo. Dice mejor resolución que los monitores. Pero tiene una desventaja que al ser analógico tiene poca calidad, sobre todo en las mujeres jóvenes donde tiene una mama muy densa, muy fibroglandular. Una desventaja también es que en el mamógrafo analógico tienes que usar algunos aditamientos para revelar la imagen. Como no es digital, tienes que usar fluidos para reveladores fijados de la imagen. Y las películas radiográficas es un almacén que se llama quita espacio, mientras que el digital puede almacenarlo en discos duros. Y a veces se puede hacer dos, tres imágenes y todas tienen que representar en películas, entonces a veces es mucho gasto de películas. En el digital puedes almacenarlos en discos duros y puedes repetirlo, puedes perfeccionar la imagen con algunos software. El mamógrafo digital, que está entrando con fuerza, también utiliza rayos X, todos los tres como tomosíntesis utilizan rayos X, pero esto como su nombre lo dice es digital. La ventaja es que se puede manipular la imagen, como les vuelvo a repetir, la imagen que sale mal la puedo poner derecha, la puedo manipular, mientras que en el analógico no. La ventaja del digital es que es más rápida que la anterior. Se pueden almacenar imágenes en discos, en CDs, USBs. La irradiación se considera que es menor que la anterior, que la analógica, un 20 a 80 por ciento. Las imágenes se pueden enviar en red a cualquier lugar para que un médico radiólogo de repente de algún otro país pueda opinar sobre el diagnóstico. Puede visualizarse las imágenes cuantas veces quieran, se puede reproducir cuantas veces uno desee. La desventaja es que es una técnica más cara. El personal tiene que ser capacitado en el manejo de esos equipos. El personal debe ser reentrenado para que corrijan sus errores y la imagen sea perfecta. Estos equipos tienen mantenimiento y la capacitación. El personal tiene que familiarizarse con todos los aditamentos para poder manejarlo adecuadamente al mamógrafo digital. Y finalmente, lo último que ingresa es la tomosíntesis. La tomosíntesis, que hay ya en algunos hospitales en Lima, es también un mamógrafo, también utiliza rayos X, pero los cortes aquí no son de todo el volumen, sino que va cortando más o menos, generando un disparo de un milímetro de espesor cada 15 grados. Desplaza sobre más 15 grados, se va desplazando, va desplazando, desplazando, y va haciendo cortes finitos de un milímetro. Evitando la superposición del tejido, entonces tenemos cortes tomográficos, tomosíntesis. Se hace rápido, es rápido. Tiene los mismos componentes, como lo voy a repetir, ya, igual tiene su parrilla aquí, un compresor, el tubo de rayos X, pero es un ánodo giratorio, va girando, 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 hasta cortar todo, como una tomografía. Ventajas permite, igual que el digital, manipular la imagen, mayor posibilidad de detectar carcinomas de más pequeños, porque es cortes de un milímetro. Menor cantidad por estudio, por reestudio, o sea, la paciente no tiene que regresar para otro estudio, porque esas imágenes se pueden manipular, pueden ver dos, tres veces, las veces que uno desee. Como cortes milimétricos, nos ayuda mejor a localizar la lesión sospechosa para hacer biopsias. Y el estudio, pues, como es rápido, en 20 segundos, ya está el estudio enviándose al médico que va a hacer el diagnóstico. La ventaja, que es un método más caro, incluso que el digital, es costoso el mantenimiento de este equipo. El personal debe ser capacitado, reentrenado, para evitar errores. Y, bueno, el personal que trabaja tiene que tener bastante familiaridad con todo lo que es la información digital. Bueno, estas dos imágenes ya les enseñé, son las incidencias cráneo caudal y medio oblicuo lateral. Entonces, ¿cuáles son los parámetros para decir que está bien hecha la toma mamográfica? Esta es una oblicua medio lateral, en la cual, pues, debe incluir lo siguiente. Para decir que está bien hecha, debe incluir el músculo pectoral, como usted ve acá, uno, músculo pectoral, en una angulación correcta. Debe verse adecuadamente el ángulo inframamario, esta grasa de acá, el ángulo inframamario. Visualizarse claramente, con un adecuado contraste, el tejido glandular, tejido glandular superior. Visualizarse claramente la grasa retroglandular, tejido graso retroglandular. Y visualizarse el pezón, en un perfil sin superposición o marcado con plomo. Debe visualizarse el pezón. Y bueno, el tejido fibrolandular. Un adecuado contraste, una adecuada angulación que incluye, entonces, músculo pectoral y el ángulo inframamario, es una adecuada toma mamográfica. ¿Se ve? Me salí. ¿Chicos, se ve? Están durmiendo. Sí, doctora, ese se ve. Ok, listo. Entonces, ahí tenemos, siempre cuando hacemos el estudio, le ponemos frente a frente, la mama derecha y la mama izquierda. Comparamos, vemos simetrías a simetrías. Entonces, vamos evaluando el músculo pectoral, la grasa retroglamamaria, el tejido glandular, el pezón, la grasa y los planos cutáneos. De ambos lados, comparando. La cráneo caudal, ¿cuáles son los parámetros para decir que hay una buena calidad de imagen? Los parámetros son siguientes. Uno, visualizar el músculo pectoral. Debe incluir el músculo pectoral aquí, en el margen medial. Visualizar el adecuado contraste entre el tejido fibroglandular y la grasa. Ya, en la grasa retroglandular, la retromamaria. Visualizar claramente. Visualizar claramente el tejido medial de la mama. Y visualizar claramente el tejido glandular, medial y lateral. Visualizar también el subcutáneo y el plano cutáneo. Y se pone frente a frente las dos cráneo caudales que incluyan entonces el músculo pectoral. Y se empieza a estudiar, a comparar. Si hay asimetrías, retracciones, etcétera. Entonces, las placas mamográficas se deben evaluar comparando ambas mamas, frente a frente, en forma conjunta. El estudio debe ser minucioso con lupa y separarlo por tercios, buscando calcificaciones, masas o distorsión del parénquima. Recordar que las regiones predilectas del cáncer mama son el cono superior de la mama, la grasa retromamaria y las regiones que están por detrás del pezón de la ariola. Los cuadrantes internos son los lugares más frecuentes de cáncer. Buscar ahí. ¿Qué buscamos entonces? Buscamos calcificaciones, masas, distorsión. La lupa es fundamental en el radiólogo. Tiene que llevar su lupa para visualizar calcificaciones y las características de la misma. Si tenemos las dos incidencias, frente a frente. Entonces, en cuanto a mamografía, en ecografía, ¿están bien? Algo. ¿Quieren preguntar? Ya está un poquito de agüita. Ecografía. Perdón, antes de pasar a ecografía. La mamografía se hace en pacientes mayores de 40 años. No irradiar la mama antes de los 40, salvo una indicación, pues, muy necesaria. Si no tenemos, antes de los 40, tenemos la ecografía. La ecografía puede hacerse a cualquier edad. Y las veces que uno desee, porque las ondas que utiliza, pues, son las ondas sonoras y no es dañino. Se utiliza para detección de cáncer, primario de cáncer, a pacientes jóvenes. Normalmente, a partir de los 40, la ecografía se complementa con la mamografía que acabamos de ver. Y entre ambas se deben comparar. Se ayudan y así mejora el diagnóstico. La mamografía es también una escala de grises altamente sensible con los traductores superficiales. Muchas veces se ha visto que a veces no se ve el cáncer en mamografía y la ecografía lo detecta. La ecografía es fundamental para esas mamas densas del paciente joven. Y debemos tener un personal, pues, entrenado, operador dependiente. El equipo ecográfico debe tener un traductor de alta frecuencia por encima de 7.5 MHz. Se utiliza entre 7.5 y 15 MHz. El traductor debe ser plano, estar adaptado para el estudio de campo cercano. Como dije, el traductor debe ser lineal, plano, de enfoque electrónico y emplear una técnica de armónica codificada. La ecografía tiene gran resolución. Se puede hacer en el plano que uno desee. La ecografía no tiene superposición de formaciones anatómicas como sí lo tiene la mamografía y no lo tiene la tomosíntesis. Las imágenes son en tiempo real. Se pueden hacer cortes sagitales como radiales. La ecografía tiene una gran escala de grises, la ecografía, por lo tanto, va a diferenciar la densidad agua de la densidad grasa y de la densidad calcio. La ecografía es mejor, es buena para evaluar conductos galactóforos, ver el lumen y las paredes de estos conductos. También la ecografía por doble puede visualizar la microvascularización y características de este flujo sanguíneo. Bueno, aquí tenemos, perdón, vamos a pasar este, vamos a pasar este. Muy bien, esta es una ecografía de mama, es una ecografía de mama. Vemos que el plano más superficial es la piel. Luego viene, esto es la epidermis, hasta aquí, esto es la epidermis. De aquí viene el tejido subcutáneo, grasa. Y en este tejido graso vamos a ver unas estructuras que entran hacia el tejido, desde la mama entran así. Esos son los ligamentos de Cooper. El ligamento de Cooper que fija la glándula mamaria y el subcutáneo. Por eso cuando hay un cáncer retrae, esos ligamentos de Cooper retraen en la piel. Este es el tejido mamario. Tejido fibroglandular con tejido graso. Entonces tenemos la zona premamaria, desde la piel hasta el ligamento de Cooper. El ligamento de Cooper hacia la grasa retroglandular. Entonces esta es la zona mamaria. En la cual se pueden haber asinos y conductos. Luego de este espesor de tejido mamario viene la grasa retroglandular. Y este es el músculo pectoral ya del paciente. Aquí tenemos otra mamografía, otra ecografía mama. Acá está la piel, como les dije. Esta es la zona grasa premamaria. Este de acá, esto de acá es la poneurosis de la glándula mamaria y que es el ligamento de Cooper. A poner superficial, la poneurosis profunda. Posterior, este es el músculo pectoral. Estas son las fibras musculares del músculo pectoral y estas son las costillas. Y el tejido mamario es este de acá. Tejido glandular mamario. Con foco de grasa y tejido glandular. La ubicación de las lesiones en mamografía y en ecografía debe hacerse de la siguiente manera. Se divide en cuatro cuadrantes la mama. Si esta es la región axilar, se divide desde el pezón. El pezón se divide en división en cuatro cuadrantes. Cuadrante superexterno, el que está para la axila. Cuadrante inferoexterno, que está por debajo del externo, en la región axilar. Y los cuadrantes internos son el superior e inferior. Son cuatro cuadrantes. Es una forma de dividir la mama para ubicar lesiones. La mama también se puede dividir. Uy, ¿qué pasó acá? La mama también se puede dividir en el plano sagital. Viendo de atrás hacia adelante. Acá está el pezón. Se puede dividir entonces aquí el plano superficial, que es la piel. Y un plano profundo, que es la grasa retroglandular. Y el plano medio, que está compuesto por el tejido mamario. Es otra forma de dividir. Pues una lesión, podemos decir, del plano superficial, del plano medio o del plano profundo. Recordar que el cáncer es plano profundo y plano medio sobre todo. Otra forma de dividir la mama es en esta forma, de manecillas del reloj. Si vemos acá las 12, aquí son las 6, aquí son las 3 y aquí son las 9. Con esto podemos dividir, así como el reloj, 1, 2, 3. Entonces tenemos el cuadrante superinterno, radio 12 a 3. Entonces, el cuadrante infero interno, radio de 3 al 6. Y el cuadrante supero, perdón, infero externo, del 6 al 9. Y el cuadrante supero externo. Sí, supero externo, entonces el infero externo. Acá es infero externo, supero externo. Amanecillas entre 9 y 12. Así se puede dividir también por ubicar las lesiones. Les decimos, a ver, acá hay un fibrinoma en el radio 1. Entonces, ponemos el radio 1. Quiere decir que está en el cuadrante superinterno. Etcétera, etcétera, etcétera. Que quede bien claro entonces, la mama está compuesta de 3 zonas. La zona premamaria, en la cual está la piel, el subcutáneo, el tejido premamario, la grasa subcutánea y el logamento de Cooper también es premamaria. La zona mamaria comienza en la aponeurosis anterior y termina en la aponeurosis posterior. Dentro de él se ven conductos lobulares, sus ramificaciones, los conductos galactóforos y el estroma fibroso, además de la grasa. Y la zona retromamaria, que es una grasa retroglandular, que es laminar. Acá tenemos otro corte de ecografía mamaria, donde se está viendo las flechitas señalando los conductos, conductos terminales. Se ve como imágenes anecoicas en medio del tejido glandular. Tejido glandular, aquí hay conductos. Esto por si acaso es el músculo pectoral. Músculo pectoral. Otro, otra ecografía mamaria, donde se ven mejor los conductos. Se ven los conductos acá un poquito dilatados. Conductos galactóforos. Muy bien, no sé si hay una pregunta. Hemos hecho mamografía y ecografía de mamá. Para hacer un reporte de los hallazgos de un estudio de mamá, existen clasificaciones internacionales para comunicarnos y saber de qué estamos hablando todos. Primera clasificación. Los tipos de mamá, de acuerdo a la densidad. Tipos de mamá, de acuerdo a la densidad, que está clasificado de acuerdo al Colegio Americano de Radiología. Cataloga cuatro tipos de mamá, de acuerdo a la densidad. Una mamá con infiltración grasa. Una mamá densa, pero con tejido fibro glandular disperso. Una mamá de 50%, una mamá heterogéneamente densa. Y una mamá muy densa, donde tejido fibro glandular es más tejido fibro glandular que grasa. Acá tenemos las cuatro tipos de mamá, de glándula mamaria. Tipo A, donde hay más grasa y tejido fibro glandular escaso. El tipo 2, el 2, como se llama, mamá densa. Y hay tejido denso y también hay tejido graso. Esta, tipo 3, una mamá bastante densa. Y escaso tejido graso mamario. Y una mamá totalmente densa. A estas mamás, la 3 y la 4, la C y la D, hay que enviarlos para crear una ecografía. Porque puede estar pasándose dentro de estas mamás densas alguna pequeña lesión. Recordar que la densidad también depende del estado hormonal del paciente. Un paciente mayor, una paciente posmenopáusica, tiene un tejido así, predominantemente grasa. Una paciente joven, generalmente tenía un tejido mamario de este tipo, predominantemente tejido fibro glandular. Pero lo peligro es que acá se puede superponer alguna neoformación. Entonces, en los casos C y D, además de la mamografía, el estudio se complementa con una ecografía de mamas. Como les dije, es obligatorio en CD definitivamente complementarlo con una ecografía, ya que las mamas son densas. Los tipos de mamas, las mujeres que tienen tipo de mamas C y D, tienen 5 veces más riesgo de padecer un cáncer de mamas. Algunos clasifican así. Cuando el 25% de la mamá solamente es tejido fibro glandular, es tipo 1, tipo A. Cuando el tejido graso representa más o menos, pero el tejido fibro glandular representa entre 25 y 50%, es un tipo B. Y cuando el tejido fibro glandular representa entre 51 y 75%, o sea, una mamá densa, es tipo C. Y cuando la mamá es totalmente densa, o sea, más el 75% es tejido fibro glandular y escasa grasa, es el tipo D. Tipo D. Recuerden que la tipo C y D suma más densas y pueden estar escondiendo cáncer. Esta es otra mamografía para comparar los diferentes estadios del desarrollo de la mujer. Además de la clasificación de acuerdo a la densidad, también hay otra clasificación para comunicarse, que es la categoría B-RATS. B-RATS. Del inglés que bien usted se abre es Imagine Study Data and Reporting System. Donde tenemos seis, una clasificación de seis números. Cuando él te pone en la mamá conclusión B-RATS 0, quiere decir que ese estudio no es concluyente, necesita otro examen. No dice que es malo, pero es mejor hacerle otro tipo de examen. Por ejemplo, hacemos una mamografía y le encontramos en tipo C. Le ponemos B-RATS 0, porque necesita hacerse una ecografía. Si le pongo B-RATS 1, quiere decir que es una mamá completamente normal. No veo lesiones sospechosas de malignidad ni de benignidad. El tipo 2 son lesiones benignas que se encuentran en la mamá. Por ejemplo, una clasificación, un nódulo, un conducto dilatado, son lesiones benignas en la mamá. El tipo 3, B-RATS 3. Existe una escasa posibilidad de malignidad. Gente son las mamás densas. Entonces, le ponemos B-RATS 3 porque necesita hacerse un examen dentro de un mediano plazo. Porque no estoy segura si es que hay un cáncer o una malignidad ahí. Entonces, se le pide otra mamografía en seis meses. Y si esta mamá densa no varía en dos años, se considera que esto es un cambio benigno. Entonces, B-RATS 3, cuando la posibilidad de un cáncer existe en un 2% mínimo. B-RATS 4. La posibilidad de malignidad existe hasta un 95%. El 4A, la posibilidad de un cáncer, 10%. 4B, la posibilidad de malignidad es un 50%. Y 4C, la posibilidad de cáncer, es un 95%. Necesita biopsia para estar todos tranquilos. Recordar que la posibilidad de cáncer existe en un 95%. Solamente se confirma con un estudio de biopsia. Y B-RATS 6, cuando la biopsia ha confirmado que se trata de una lesión maligna. Entonces, son seis categorías B-RATS. Cuando yo me quiero comunicar, le pongo de frente B-RATS. Entonces, el médico que está recibiendo sabe de qué B-RATS se trata y de qué las posibilidades. Muy bien. Entonces, hemos visto dos clasificaciones de comunicación internacional para todos. reportes internacionales de los hallazgos en tejido de mama. El tipo de mama, A, B, C, D. Y la mama vista en radiología. Muy bien. Preguntas hasta aquí. En cuanto a semiología, semiología radiológica de los hallazgos en mama. Se pueden aparecer nódulos, pueden aparecer calcificaciones, puede aparecer distorsión de la arquitectura. Y algunos casos especiales. Entonces, dentro de la semiología radiológica de los nódulos, ¿qué son nódulos? Son lesiones que ocupan espacio. Se observan en las dos incidencias, tanto cráneo caudal como en la medio lateral, cuando se hace la mamografía. Pero si únicamente se observa esta lesión en. Esta lesión que me parece nódulo en una incidencia. No se dice nódulo, no se dice asimetría. Para que sea nódulo, tiene que observarse en las dos incidencias. Y se empieza a describir el nódulo. Las características, los márgenes, la densidad. Y comparar este nódulo con respecto al tejido mamario. Ojo, la presencia de abundante tejido glandular, como mamas tipo C y D, pueden ocultar nódulos. ¿Ya? Pueden ocultar nódulos y pueden pasarse cánceres. Aquí tenemos nódulos. Los nódulos pueden verse en dos incidencias, para que sean nódulos. Redondos, ovales, lobulados, irregulares, de bordes irregulares, los nódulos. Los bordes de estos nódulos, hay que caracterizarlos. Pueden ser bien circuncritos, bien delimitados. Otros pueden ser borrosos, y indica más linda esto. Otros pueden ser microlobulados, múltiples nódulos. Otros pueden ser mal definidos, no sé, hasta dónde está el borde. Y otros especulados. Ojo, estamos viendo semiología que se me puede presentar. Núdulos redondos, ovalados, lobulados, irregulares. Sus bordes pueden ser bien delimitados, circuncritos. Pueden ser borrosos, pueden ser microlobulados. Pueden ser mal definidos o pueden ser especulados. ¿Se ve o no se ve aquí? Una mamá, incidencia oblicolateral y entonces el cráneo caudal. La estrella externa, mamá derecha, mamá izquierda. A ver. ¿Quién está durmiendo? Si ve una mamá densa, esta debe ser la media oblicolateral y esta es la cráneo caudal. La lesión la está viendo acá. En el, en la región superior de esta mamá. Yo para todo acá está el pezón, entonces la región superior está la región inferior. Y en la cráneo caudal, donde está el ablicerno, aquí está el nódulo. Entonces, diríamos que hay un nódulo de bordes borrosos, no bien definidos, en el cuadrante súper externo de la mamá derecha. Los contornos son no definidos, bien difusos los con la lesión. Entonces, aquí hay una biopsia. Otro nódulo. ¿Qué le parecen estos nódulos? Este nódulo de acá. De bordes especulados, estrellados. Estos nódulos de acá. Tienen algunas micro calcificaciones. Este nódulo de aquí, este tipo maligno, miren las especulaciones. Este nódulo de acá. Tiene también micro calcificaciones. Pues un fibra de nómo. Entonces, siempre, para ver un nódulo, por mamografía o por ecografía, ver la forma, la orientación, si es paralela o perpendicular al traductor. Los márgenes también circuncritos, están difusos, borrados. Ve la interfaz de la lesión con el otro tejido restante, si interfaz es abrupta o tiene un halo. Si es interfaz abrupta, probablemente sea maligno. Si tiene un halo, todavía podemos darle la opción de una benignidad. El patrón ecográfico para escribir, tenemos los terrenos anecogénico, hiperecogénico, complejo, hipoecogénico, isoecogénico. Por ejemplo, un nódulo en ecografía, que estamos viendo acá. Este es un nódulo, bordes bien definidos y contenido quístico, agua. Este es un nódulo, no parece tan un nódulo, un poco irregular, con ecos internos. Este es otro nódulo de contornos festoneados. Entonces, este nódulo tiene características. Este es malignas, ¿no? Miren, especulado, irregular. Este es un problema de calcio, igual acá. La sombra posterior. Esto de aquí, también están dos sombras posterior. Terminamos con nódulos. Las calcificaciones. Las calcificaciones pueden ser de diferentes formas. Como vieron ustedes, aquí están unas puntiformes. Miren menos 5 milímetros, están dispuestos al azar. Otras grandes globulares, generalmente las fibra de nómas. Vasculares, por la edad, empiezan a hacer calcificaciones en la estructura vascular venosa, sobre todo. Ver si hay elementos quirúrgicos. Ver si hay calcificaciones distráficas que no sean, pues, las vasculares, nódulares. Y sobre todo, nódulos de la piel y el pezón. ¿Qué les parece? ¿Dónde estás? ¿Qué les parece la calcificación? Una calcificación gruesa, amplia. Le llaman a este, leche calcárea también le llaman. Acá hay calcificaciones vasculares. ¿Qué? Calcificaciones de sospecha intermedia. Las calcificaciones de sospecha intermedia, para ser malignas, hay que biosearlas. Cuando hay sospecha intermedia hay que biosearlas de todas maneras. Generalmente son amorfas, indiferenciadas, diferente tamaño, forma variable. ¿Cómo ven? Y son las sospechosas, intermediamente. Y finalmente las lesiones, calcificaciones de malignidad. Las clomagráficas grandes, lineales ramificadas. Las calcificaciones. Las calcificaciones de sospecha de malignidad hay que magnificarlas con el lupa y hacerles biopsia. Estas calcificaciones tienen efecto de malignidad. Son medias alargaditas, pequeñas. Acá tenemos calcificaciones sospechosas de malignidad. Calcificaciones de sospecha de malignidad. Microcalcificaciones de sospecha de malignidad, igualmente acá. Hemos pasado, entonces, nódulos. Hemos pasado calcificaciones. Ahora vemos distorsión. ¿Qué es la distorsión? Es un área focal de tejido fibrolandular que aparece especulado, sin masas, pero también puede retraer el parenchyma pulmonar. En bloque tenemos una distorsión, si comparo con el otro. Pero que no retrae piel ni nada. Y aspecto benigno. Tener en cuenta, entonces, para hacer una buena mamografía hay que acomodar bien al paciente. Si no se producen estos artefactos. Por ejemplo, hay que dar presión a retracción cutánea cuando el paciente realmente no acomodó bien la mama para hacerse la mamografía. Aquí también se da un grosamiento cutáneo patológico. Y aquí en la incidencia ablicolateral vemos ganglios acá. Axila. Otros hallazgos. Por ejemplo, este nódulo acá, de contodos especulados. Todavía tiene la grasa retromammaria. Esta es una distorsión. Acá se ve normal y acá está un poco más denso la distorsión. Aquí también hay asimetría. Asimetría. Ecografía. Determina sobre todo lo que es quístico y descarta lo que no es quístico. Estos son quistes complicados dentro de la glándula mamaria. Muy bien. Ya tenemos la semiología radiológica. Calcificaciones, nódulos, distorsión. La radiografía y la ecografía juntas, juntas, aumentan la detección a tiempo del cáncer de mama. Entonces, deben usarse los dos, tanto mamografía y ecografía para el descarte de cáncer de mama. Vamos a algunas patologías. La enfermedad fibroquística de la mama es una enfermedad benigna, la cual se produce en la mayor parte de mujeres. El diagnóstico se realiza de fibro, de enfermedad fibroquística de la mama se realiza a visualizar en el parínquima, en nódulos radiopacos, en los rayos X, y ecografía, ecorefringencia, con dilatación de los conductos galactóforos y presencia de quistes, en la enfermedad fibroquística de la mama. Por ejemplo, tenemos aquí una ecografía y vemos los conductos dilatados, y algunos formando quistes, enfermedad fibroquística de la mama. Igualmente, conducto dilatado, ectásico. Otra ecografía patológica, vemos los quistes, que son imágenes anecoicas con una pared fina y delgada. La enfermedad fibroquística, muchos quistes, mamadios. Bueno, por supuesto, el familiar se preocupa, pero las lesiones son de aspecto benigno. El fibroadenoma. Ya hemos visto, este, enfermedad fibroquística, veamos fibroadenoma. El fibroadenoma es un tumor benigno, generalmente es oval. La ecorefringencia es homogénea, de contornos bien definidos. La ecorefringencia es un poquito menor que la del parenquima. Tiene una delgada cápsula lineal. Debemos observar dentro las lobulaciones, los lóbulos que hemos hablado. Este fibroadenoma se deforma con la compresión. Es más ancha que alta, es oval, más ancha que alta. Aquí tenemos un fibroadenoma, es un tumor benigno, de bordes bien definidos, homogéneo. Y si no viene dependiendo el cantidad de calcio, va de estas sombritas posteriores. Otro fibroadenoma, mamario. Fibroadenoma, 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 este es otro fibroadenoma mamario. Recordar que es más ancha que alta. Igual más ancha que alta. Y puede dar pequeñas sombras posteriores. Tiene una cápsula y se comprime, tiene bastante elasticidad, se comprime con la esglazografía. A ver, ¿qué les parece? Nadie quiere hablar. Ya tenemos aquí una mamografía. Esta es una lateral. Vemos acá una masa de contornos bien definidos radiopaca. Es un fibroadenoma. Fibroadenoma. Generalmente es una masa radiopaca homogénea, de contornos bien definidos, bordes regulares, no especulados. Generalmente sin calcificaciones. La siguiente patología es el carcinoma mamario. Es la patología más frecuente por la que muere una mujer. Entonces, se hace sus exámenes. Cada año aparece más de unos 700 mil nuevos casos en el mundo de cáncer de mama. Una de cada ocho mujeres parece a cáncer de mama. Para recibir la mortalidad es necesario un diagnóstico rápido, precoz, mamografía, masticografía, da una sensibilidad del 99%. Por ejemplo, veamos aquí, es una mamografía abierta con el zoom, más grande, para observar una lesión radiopaca. Radiopaca lleva la densidad, bordes especulados, que forman unas bandas radiopacas que se van hasta la parte externa. Otra lesión, porque es una tomosíntesis. Otra lesión aquí, con microcalcificaciones y retracción del pezón. De la lesión espiculada, de alta densidad, con retracción del ligamento de Cooper. Y en la ecografía, se va a usar una imagen hipoecogénica, gente más alta que ancha, de la sombra posterior. En la ecografía, se ve como la, el cáncer de mama se ve como una masa hipoecóica, acuérdense, hipoecóica, con una sombra posterior, bordes angulares. Ver el patrón, este, generalmente con microlobulación, extensión total, patrón ramificado. Ver si estas lesiones, este, cursan con otras imágenes de otra, de otra ecogenicidad, hipoecóica, generalmente. Aquí, la, el cáncer de mama generalmente es más largo que ancho, al contrario del fibrarenoma, que era más ancho que alto. Y cuando se haga compresión con el trautor, no se deforma, es duro, es pétreo. El cáncer de mama es una imagen, es una lesión dura, pétrea, poco elástica. Vemos aquí, aquí hay una, una masa, hipoecogénica, de contornos festoneados. Y miren aquí, esta es la misma mama, con su ecos internos, y aparecen unas microcalcificaciones. Otro cáncer de mama, veamos la forma de este cáncer. Microlobulaciones, paredes gruesas. Otro cáncer de mama, generalmente es más alto que ancho. Esta es otra ecografía de mama, donde vemos aquí, hay una lesión que tiene espículas, y tiene una sombra posterior. Sombra acústica posterior. La resonancia magnética. La resonancia magnética, generalmente se, se reserva para pacientes que tienen, también para especializaje de cáncer. Pero pacientes que tienen implantes, implantes, porque va a permitir este despegar, despegar entre la, des, des, como es, desmenuzar, lo que es separar, el tejido glandular de la prótesis. O en pacientes que tienen un virra 3, un virra 4. Ya en ellos es necesaria la resonancia magnética. También no olvídase que las embarazadas, que tengan algún problema, este, en la mama, pueden hacerse, pero exámenes de resonancia magnética. Entonces, la resonancia magnética está indicada cuando uno sospecha de que el cáncer esté disimitado a otro lugar, y no lo encuentra por ecografía, ni tomosíntesis, puede ser una resonancia. También se puede ser una resonancia para determinar la extensión preoperatoria de un tumor ya conocido. Cuarto, se puede monitorear cómo va la quimioterapia para determinar en qué seguimiento se sigue en un paciente con cáncer, que no puede ser operada por lo avanzado. Cuando hay una tumoración, no olvidarse que existen otras posibilidades de otro lugar. Hay que buscar otros lugares para buscar el primario. ¿Cuánto es la diferencia de la imagen? Una homografía convencional con una tomosíntesis. Entonces, galactografía. La galactografía es un estudio quizás cruento, porque hay que canalizar el conducto. Se hace generalmente en las mujeres que tienen una secreción o los pezones, se le hace. Si no tienen secreción, no es necesario dilatar esos conductos, porque se debe inyectar el contraste a través de los conductos. El estudio se llama galactograma, representa los conductos. Doctora, ¿cuándo se refiere a secreción, se refiere a una secreción anormal? Anormal, así es. O puede ser también, generalmente secreción anormal. Puede ser sangre, puede ser un líquido amarillento, pus. Acá dice, generalmente está indicado en pacientes que tienen una secreción. Generalmente es una sola mamá, generalmente no tiene secreción por las dos mamás. Y buscar ese poro. Buscar el poro por donde está secretando y ahí canalizar ese conducto y por ahí poner el contraste. Buscar el poro por donde está la secreción. La secreción debe ser espontánea, no por estar uno comprimiendo. La secreción puede ser de color mixto, puede ser peajosa, purulenta, puede ser clara como líquido, acuosa, amarillenta, cerosa o rosa. Generalmente cero sanguinolento con sangre por la sangre. ¿En qué debe ser la galactografía? En pacientes que tienen mastitis, porque puede llevar la infección hacia adentro, puede hacer correr más la infección. En pacientes que sean alérgicas al contraste al yodo, porque el contraste que se utiliza es el yodo. En esos pacientes no se puede hacer galactografía. En pacientes que están ansiosos, están muy débiles, que no colaboran. Son pacientes que tienen trastornos mentales, pacientes que han tenido hace poco antecedentes quirúrgicos de cirugía del conducto de pezones. Generalmente con la galactografía se inyecta el contraste por el poro que está secretando. Se trae hacia adelante el pezón para que impida la manipulación y la canulación. Y se hace pues la mamografía, para ver la galactografía. Las causas de secreción, las causas por las cuales podemos estar buscando pues algo en la galactografía, es el papiloma intraductal. El papiloma intraductal es frecuente, es frecuente. Yo he visto bastante gente joven con papiloma intraductal, con secreciones. La otra indicación es el paciente que tiene ectasia ductal sin etiología, sin saber qué es la causa que está dilatando los conductos y se ven. Bueno, la otra indicación pues el cáncer de mama. Otra posibilidad, descartar tumor de hipófisis y el uso de drogas también. Ahí están los materiales que se utilizan, sobre todo el catéter, el catéter o agujo que se va a introducir atrás del conducto. Y lo demás es para limpiar y el contraste. Antes de colocar la cánula en el poro secretante, ojo, el poro, recuerden que hay que hacer el poro que ha habido la secreción. Realice una proyección cráneo-caudal subareolar magnificada. Entonces hay que hacer una mamografía antes de poner el contraste, sobre todo la cráneo-caudal. Y la finalidad es buscar calcificaciones o masas. Ahí está una galactografía. Miren, se canaliza el conducto y se inyecta el contraste. Se puede tomar varias incidencias. La cráneo-caudal, la lateral. Y ahí, con la finalidad de evitar la superposición o visualizar mejor los conductos. ¿Qué se busca? Se busca imágenes por sustracción o imágenes por adición a esta trama que representan los conductos. Otra galactografía, donde se observa aquí algunos acinos dilatados. Entonces es una galactografía normal, ¿no? Entonces se ve el conducto lactífero principal, aquí. Sus ramas segmentarias, sus ramas subsementarias y sus ramas periféricas. Aquí vemos, pues, este es patológico, como ven ustedes claramente, como están dilatados acá. Observa aquí una dilatación sacular, pero sin imágenes por adición ni sustracción. Es una anomalía. Aquí vemos una lesión, sí, en esta galactografía. Ponemos el contraste y vemos aquí unas imágenes por sustracción dentro de la luz, ¿no? Esto es una ecografía, ultrasonografía. Vemos unas lesiones ahí que corresponden a un papiloma intraductal. Muy bien, entonces hemos hecho un repaso de los exámenes principales para evaluar mama. Entonces la mama se puede evaluar principalmente por mamografía, identificando lesiones. La semiología es identificar nódulos, identificar calcificaciones, identificar distorsión. Podemos evaluarlo por, bueno, en mamografía tenemos el mamógrafo analógico, el digital, y la tomosíntesis, que hace cortes tomográficos. Tenemos también la resonancia magnética, que está indicado sobre todo en pacientes que tienen prótesis mamaria, porque la resonancia, pues, permite separar la intensidad de señal de la prótesis del tejido glandular. Y después tenemos la galactografía. La galactografía realmente es un estudio curento, porque hay que colocar una aguja dentro del conducto dilatado. Generalmente es para observar el trayecto del conducto, que es un poco difícil visualizarlo en mamografía, pero sí es factible visualizarlo en ecografía. La ecografía es el método de mayor llegada a los pacientes, a la población, porque es un examen incruento, un examen que no produce daño, utiliza la energía del sonido, y se puede hacer a cualquier edad. Recordar que para hacer despistaje de cáncer de mama, hay que hacer los dos métodos, ecografía y mamografía, porque se complementan, aumenta la sensibilidad entre ambas. No hacer mamografía en menores de 40 años, por el riesgo de la radiación. Y, bueno, no es absoluto eso de menores de 40 años. Si es que hay un riesgo importante, se podría hacer. Si el paciente tiene un paciente familiar cercano a un cáncer de mama, muy cercano, entonces ahí sería necesaria una mamografía a menos de 40 años. No olvidarse que a partir de los 40 tiene que ser su despistaje cada dos años más o menos, por la antecedencia de cáncer de mama en nuestro medio. No sé si hay alguna pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, la escucho. En cuanto a las imágenes, por ejemplo, menciona las distorsiones que se muestran en la mamografía. Estas distorsiones, ¿a qué se deberían otra? La distorsión. La distorsión se observa en una incidencia. Cuando hay una distorsión en la mamografía, hay que complementarlo con ecografía. La distorsión puede ser porque hay una lesión a ese nivel, entonces la ecografía nos va a ayudar. O puede ser porque de repente no colocaron bien al paciente. De repente hubo un pliegue, se pegó la piel y no se distendió bien la piel a ese nivel. Entonces, pueden ser dos circunstancias. No se colocó bien el paciente para tomar la incidencia. Hay un repliegue de la piel o puede ser el inicio de una lesión. La ecografía también se hace a ambos lados, en el mismo nivel. Si, por ejemplo, la distorsión está en el cuadrante superexterno, hay que hacer la ecografía al cuadrante superexterno de ambos lados. Si la ecografía dice que no hay nada, entonces lo aleja la posibilidad y hacerle un control. Le pongo un Virrat 3 o un Virrat. Sí, un Virrat 3 le pongo porque sospecho. Y eso quiere decir, le digo a su médico tratante que tiene que hacerse un control en tres meses. Perdón, en seis meses. En seis meses. Virrat 3 dice, Virrat 3 dice hacerse un control en seis meses. Si la distorsión ya no aparece en la siguiente, quiere decir que hubo pues una mala posición. Y si dice que sí persiste, entonces hay que hacerle otros seis meses más o ya posibilidad de ver si hay algo más para hacer una biopsia. Pero si sigue distorsión sin mayor relevancia, hago otros seis meses. Y si se repite, ya recuerden que dos veces se repite en cuatro tomas y hay que decir que es una lesión benigna porque no ha progresado. Una lesión benigna. Queda una distorsión benigna porque no todas las glándulas mamarias son perfectas, ¿no? Pues una distorsión benigna. Para eso sirve el Virrat, para comunicarles y decirle al médico tratante qué paso debe seguir. Gracias, doctora. Y sobre, por ejemplo, los técnicos de imágenes para ver una hiperplasia antes de llegar a cáncer, ¿se puede encontrar con estos métodos de diagnóstico? ¿Hiperplasia de mamá? Ajá. Ya. A ver. Hiperplasia. Yo diría densidades mamarias. ¿Se acuerdan que hemos mostrado cuatro tipos de densidad mamaria? Los que tienen tipo C y D de glándula mamaria. Ellos, como les dije, son altamente… Tienen un alto riesgo de hacer cáncer de mamá. Tipo C y D, alto riesgo de hacer mamá. Este cáncer de mamá. Por eso en ellos se recomienda hacer su ecografía y sus controles anuales. A los tipos C y D, sus controles mamográficos anuales. Otra hiperplasia puede estar refiriéndote al varón. El varón tiene… Algunos varones tienen un crecimiento glandular, la ginecomastia. En el varón, generalmente, la glándula mamaria es tipo A. O sea, hay más grasa que tejido glandular. Algunos varones hacen las ginecomastias y esos hacen gente del tipo C, glándula tipo C. En ellos también hay que hacerle igual que la mujer. Hay que hacerles controles más seguidos. Incluso se hacen mamografías a los varones que tienen ginecomastia. Por riesgo también de cáncer de mamá en varón, que también se ve. Entonces, para detectarlo a tiempo, se le hace su mamografía. Y, por supuesto, si sale altamente sospechoso, biopsis y la biopsia es positiva. Hay que sacar la glándula. Esos son los pasos. Los pasos son, primero, el screening entre mamografía y ecografía. Y si hay… hacer seguimiento. Si este B-RAT ya va por encima de 4, hay que hacer una biopsia a esa lesión. Si el B-RAT continúa en 3, en 3, en 4 controles seguidos, ya se queda como benigno. Entonces, pasa a hacer B-RAT 2 porque es una lesión benigna, una distorsión benigna. Pero si este B-RAT progresa, B-RAT 4, hay que hacer una biopsia. Y si es que la biopsia es positiva, hay que hacer, pues, el tratamiento. Y el tratamiento, pues, consiste en una cirugía de estirpar la región y si es grande, pues, toda la glándula. Esos son los pasos que se siguen en el manejo de glándula mamaria. Gracias. De nada. Doctora, en el caso del compañero que acaba de consultar, ¿podría ser también una gigantomastia, una hipertrofia glandular mamaria, en vez de una hiperplasia? Bueno, las glándulas mamarias no las evaluamos por la cantidad del crecimiento de la mama. Evaluamos los traumas por densidad. Hay mamas pequeñas y bien densas. Esas mamas pequeñas y bien densas pueden estar escondiendo cáncer. Y glándulas grandes, grandes, tejidos mamarios grandes y con abundante tejido graso por la obesidad. Ya, y eso es tipo A. Y el tipo A, pues, se ve claramente un cáncer. Este es lleno de grasas, están tremendas mamas grandes, glándulas, volumen, pero escaso que han tenido tejido fibroglandular. Entonces, principalmente nosotros evaluamos en los cuatro tipos, tipo A, B, C y D. Recordar que C y D son las más densas. Doctor, doctor, doctora, una pregunta última. Sí, dígame. En el caso de los varones menciona que, por ejemplo, cuando tienen una ginecomagia podría hacerse este tipo de exámenes, pero ¿en qué otros casos se le indicaría? En el varón. En el varón hacerle su ecografía. El paciente que tiene, generalmente los varones, como lo repetí, son tipo A, en la cual hay grasa, un poco tejido glandular, este fibroglandular. Recuerden que el tejido fibroglandular prolifera con el efecto estrogénico, ¿ya? El efecto estrogénico hace que desarrolle tejido fibroglandular. El varón no tiene tejido, este efecto estrogénico, pero el que desarrolle y entonces haga ginecomagia, este, haga este, desarrollo de glándula, hacerle un control ecográfico. Control ecográfico, ecográfico y, pues, si hay signos de alarma, hacerle una mamografía para buscar calcificaciones. Eso es lo ideal en el varón. Ecografía, 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 y, bueno, en nuestro caso extremo se le hace su mamografía y hacemos mamografía de varones, ¿no? Salvo, pues, que tenga una secreción. Entonces, de recién se le hace la galactografía. Por eso está indicado en el varón. Pero el pelón no puede hacerse su ecografía cuando desee, se puede hacer la ecografía. Cuando el C tenga sospecha, tenga dolor, puede hacerse una ecografía de mamá, no hay problema. La ecografía está a disposición de toda la población. Es un método barato y asequible. En una manos expertas puede hacerse el diagnóstico precoz de un cáncer de mamá por ecografía. ¿Cuánto tiene el examen de esto, de este capítulo? Es el 12, doctora, el 12 de enero. Ok, listo, tengo que hacer las preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta. Bien, la semiología. De mamografía. Los nódulos, las calcificaciones. La distorsión. Estas calcificaciones son las de aspecto maligno, ¿no? En sal y pimienta le llaman, estas ramificadas, polimórficas. Tienen diferentes formas. Son las clásicas calcificaciones de aspecto maligno. Si ustedes observan con su lupa estas calcificaciones, hay que hacer biopsia. Nosotros le ponemos birra 4, le ponemos nosotros. Vaya biopsia. Mira, estas calcificaciones se encontramos en la mama. Por eso es la mamografía, detectar a temprana época. Sin haber percibido todavía ninguna masa cuando se palpa. Eso todavía no se palpa. Entonces, con estas calcificaciones, biopsia, biopsia, biopsia. Esa es la finalidad de la mamografía. Detectar a tiempo alguna lesión sospechosa de malignidad. Miren esas calcificaciones, miren acá. Es una mama densa. Estas calcificaciones polimórficas dispersas. Es una biopsia. No, no, no. No, no, no. los nódulos los nódulos en mamografía no olvidarse del Virrat no necesitan más pruebas esta mamografía Virrat 0 quiere decir que hay que hacerle una ecografía u otro examen Virrat 2 concluye debe hacerse un examen de control a los 6 meses si en 2 años no ha cambiado se considera ya benigno ya le pongo Virrat 2, ya no le pongo Virrat 3 eso es lo que les decía Virrat 4 existe posibilidad de malignidad de 4A 10%, 4B 10 a 50% y 4C 50 a 95% y en el 4C hay que hacerle una biopsia 4C biopsia y Virrat 5 95% probabilidad de cáncer, se confirma con una biopsia Virrat 6 ya tiene el diagnóstico con la biopsia eso es los Virrat para comunicarnos con otros médicos internacionales etcétera del tipo de lesión que he encontrado en la mamografía muy bien una otra pregunta chicos si no hay otra pregunta nos quedamos aquí nos vemos el día 12 muchas gracias doctora la asistencia ya fue la asistencia